Mi nombre es Virginia Benete. Tengo 20 años y tengo un título en técnica en auxiliar de farmacia. ¿Desde cuándo que te gustó, digamos, toda esa área de las farmacias y demás? Y yo creo que durante toda la secundaria pensé en qué puedo estudiar, sabía qué seguir y siempre me gustó ir por esa rama. Así que por el momento es por donde voy. Así que yo creo que si Dios quiere podemos ir por la carrera. Soy la reina de La Paz y representé el distrito de Villa Antigua. Allí se encontraba el club de Villa Antigua y ellos me buscaron y con gusto los representé. ¿Siempre quisiste, digamos, ser reina, esto de tener ese deseo de representar a los paseños? Nunca llegué a pensarlo hasta el día que me propusieron presentarme y como me buscó un club de un distrito al cual yo iba de chiquita, les dije que sí porque era gente que conocía y me traía muchos recuerdos de mi infancia. Entonces decidí decirles que sí y hoy estoy acá. Me imagino que están re orgullosos de vos. Sí, sí, muy contentos, muy orgullosos. Me están acompañando mi familia, mis amigos y obviamente toda la gente del club y muchas personas de mi departamento y estoy muy agradecida por eso. Bueno, aprovecho para mandarles un beso enorme. Así que estoy muy contenta. El proyecto es realizar actividades recreativas y educativas con niños del Departamento de La Paz en conjunto con el área social del municipio de La Paz. Y yo espero del acto central que sea una votación justa y que todas disfrutemos de igual manera, que todas seamos tratadas igual. Y nada, disfrutar de la experiencia porque es algo muy lindo. Vendimia es algo maravilloso. Yo lo estoy viviendo muy bien. Me siento muy contenta de lo que estoy viviendo y yo espero lo mismo para las demás chicas. Chau, Chau. Chau. ¿Qué es eso? Chau. Chau. ¡Gracias!